Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 14 de julio del 2024. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 4, 4. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es... 1, 2, 1, 0. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.